Ok, este es el video número 183 del curso de FastAPI. Vale, en este tutorial o en esta sección nos encontraremos cómo organizar el código de aplicaciones más grandes, en donde hayan muchos archivos. En el ejemplo anterior, básicamente manejamos 2, 4, digamos 6 archivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, incluido ahí el de la base de datos. Podemos cerrar todas estas pestañas. Y aquí, a ver, también detengamos la aplicación que está en ejecución, limpiamos pantalla, nos salimos de esa carpeta. Ok. Ok. Listo. Cierro esto. Cerremos todas las pestañas. Solamente dejamos la actual. A ver, Close Other. Si estamos construyendo una aplicación o una API web, es muy raro el caso que pongamos el código en un solo archivo. FastAPI provee una herramienta conveniente para estructurar la aplicación y que mantengamos, digamos, la flexibilidad. Hay una información aquí relevante. Hemos trabajado en FLAGS. El concepto que se aplica en FastAPI es equivalente a los Blueprints de ese Framework. Del micro Framework FLAGS. Una estructura de ejemplo. Digamos que tenemos una estructura de archivos como esta. A la carpeta, en donde va todo el código fuente. Es un módulo, por eso va el archivo init. Está main, que sería el punto de entrada. La dependencia y las dependencias. Y luego aparecen los routers. Es un módulo, igualmente. Están los items, los users. Estas serían las rutas. Como las diferentes operaciones de ruta. Clasificadas según el tipo de entidad que se maneje. Ok. Hay una sección interna que también es un módulo. Y ahí viene un archivo Python que se llama admin.py. Es un ejemplo, claro está. Hay varios archivos init.py. Uno por cada directorio o subdirectorio. Esto es lo que permite la importación de código desde un único archivo sobre otro. Por ejemplo. En el archivo main.py. Podríamos tener from.app.routers.importitem. Entonces, básicamente con eso importaríamos los elementos que están definidos en el módulo items. Este. router viene a ser un módulo. Router viene a ser un módulo. ¿Qué más viene aquí? A ver, leamos esto. El directorio app contiene todo. Y tiene un archivo init. Y ese archivo por lo general estaba vacío. Entonces, podemos considerar a app como un paquete de Python. Una colección de módulo. App es un módulo. Contiene main.py. El módulo app. Ese archivo Python. Entonces, podemos decir que básicamente main, dado que se encuentra en el módulo de ese paquete app, podríamos referirlo de esta manera. App.main. Así de práctico. Hay también un archivo que se llama dependencies.py. Se podría referir de esta manera. Desde el código Python. Hay un subdirectorio routers con otro archivo init. Por lo tanto, decimos que es un subpaquete Python. App.routers. Aquí routers no es como el caso de dependencies o el de main. No, router es un submódulo. El archivo items.py que está en el módulo routers en la carpeta app. Es un submódulo. Y se representa de esta manera. App.routers.items. Esa es la estructura. Vale. Listo. Permítame un segundo. Cambio algo por aquí. El mismo con user es otro submódulo. Y esta es la forma de referirse a ese componente. Bajemos hasta aquí. Y veamos esta estructura. Hay también un directorio que se llama internal con otro archivo init. Es un subpaquete referido de esta manera. App.internal. Y el archivo admin.py es otro submódulo. Puede referirse así. A punto internal.admin. Desde ahí podríamos importar funciones, clases, enumeraciones, variables. Cualquier cosa que necesitemos. Todo este rectángulo. A ver. Lo resalto. Todo este rectángulo vendría a ser todo el paquete app. Que contendría a los demás. Ok. Observemos la anotación. Este es main.py. Tiene una anotación, un diagrama diferente. Listo. Esos en sí son los archivos como main.py, dependencies o admin.py. También pasa lo mismo con items.py y users.py. Punto.py, perdón. Listo. Cada rectángulo es un paquete. Y cada rectángulo con las esquinas. Esto parece un hexágono. Tiene seis. Sí. Es un hexágono alargado a lo ancho. Está bien dicho eso. Alargado, extendido a lo ancho. Podríamos, este diagrama. Podría servir este diagrama como guía. De cómo está estructurada la aplicación. Y es importante porque con ello se nos facilita un mapa. Para poder referirnos a los elementos. La misma estructura pero con comentarios. ¿Vale? Esto podríamos decir que es el resumen. De lo aprendido anteriormente. De lo que representa cada una de las secciones de esa estructura. En el siguiente video aprenderemos acerca de API Router. Listo. Podemos dejar hasta aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!